En marzo lanzamos el Somos Fuertes, que es una política complementaria a la campaña contra el acoso callejero que va a hacer hincapié en actividades como por ejemplo la defensa personal, el trabajo de la autoestima a través de las delegaciones del Ejecutivo Municipal. La defensa personal es una actividad deportiva, pero también brinda algunas herramientas a las mujeres de cómo defenderse y cómo de alguna manera librarse de una situación de violencia o de intento de abuso en la vía pública. Bueno, en principio vamos a lanzarlo el 14 de marzo en el Multicultural de la Costanera. También ahí vamos a hacer ya una clase de muestra, introducir algunas nociones sobre autoestima y la primera clase de defensa personal. Y vamos a comenzar con las inscripciones también a partir de esa fecha acá en la dirección de Equidad de Género que está por Junín y Santiago del Estero, en primer piso. Y también a partir de nuestras redes que son en todas las redes en Twitter, Facebook e Instagram arroba posadas equidad.